Mi cuenta no pierde contra ningún gemero o jugando a Brawl Stars ¡Chicos! ¿Quién tiene ganas de la grandísima actualización? ¡Madre mía, Supercell! Pero dale ya al botón de actualizar, dale ya al botón de publicar ¡Que tenemos un montón de ganas! ¡Dios! Estamos a sábado, Supercell dijo que la semana que viene, espero que sea el lunes Supercell, te llevo en el page, no me falles, no me falles Bien, chicos, en el día de hoy, ¿por qué ya no abro cajas? ¿Por qué no estoy abriendo cajas en estos vídeos? Porque estoy esperando a la actualización, pero aparte, chicos, fijaros Aquí estamos viendo cuándo todos podréis desbloquear a Stu Porque ¿Quién no tiene 10.000 trofeos? Todo el mundo pegándole un fuerte like si tiene o va a llegar ya a los 10.000 trofeos para desbloquear a Stu Por cierto, mucha gente me está preguntando, voy a cambiar al juego real Aquí lo estamos viendo, chicos, si tienes 10.000 trofeos, actualmente entras y tenéis esta mega caja Cuando llegue la actualización, esta mega caja desaparecerá Y ahí aparecerá Stu para desbloquearlo Lo podréis desbloquear, no pasa nada que hayáis recogido ya esta mega caja que tenéis en pantalla No pasa absolutamente nada Cuando llegue la actualización, esta mega caja desaparecerá Así que os pido a todos recoger esta mega caja si no lo habéis hecho ya Y si tenéis 9.500 trofeos, llegad rápidamente a los 10.000 trofeos, recoger esta mega caja Y ya la tenéis en vuestra cuenta y cuando llegue la actualización Que Supercell dijo la semana que viene, el lunes, el martes, no lo sé Lo podréis desbloquear al nuevo Brawlestal y como estáis viendo aquí, vale Estas imágenes que estoy viendo es de la cuenta de desarrolladores Ya sabéis que somos youtubers oficiales, por lo cual estas imágenes todavía no están dentro del juego Pero en cuanto llegue el juego, llegue la actualización Tendremos a Stu y todo el mundo lo podrá desbloquear totalmente gratis Es un Brawl en el camino de trofeos Y personalmente os aconsejo no abrir cajas hasta que llegue la actualización, vale Porque aparte de que os pueden tocar muchas más otras cosas Lo mejor es siempre esperar la actualización por si ponen algo nuevo que no han avisado Porque muchas veces lo hacen, vale chicos Si tenéis caja en la tienda, por supuesto, recogerla Como esta caja que voy a recoger yo ahora, vale No me va a tocar nada que no sea oro porque la tengo todo, o sea, lo tengo todo al máximo Pero chicos, esta caja se iba en 19 horas En 19 horas no va a salir la actualización Así que la abro porque es gratis Pero esta caja que vale, por ejemplo, 60 gemas Prefiero comprarla después de la actualización Ya que me van a dar .estelar, habilidades estelar Me van a dar de todo, vale Porque ahora mismo tengo la cuenta al máximo hasta que no llegue la actualización Vale chicos, pues todas las cajas que tengo Las abriremos cuando llegue la actualización en un macro directo increíble Al igual que recoger al Coronel Raff Que ahí lo estáis viendo, que lo tengo guardado Que lo reclamaría por una caja grande Ya que lo tengo, o sea, es una tremenda locura Tengo ya muchísimas ganas de que llegue la actualización Probar a Stu en el juego real Jugar también la liga estelar O sea, que tengo muchísimas ganas Y por cierto, voy a abrir un montón de cajas Porque esto es una locura ¿Por qué tengo tanta caja y no la abro? Porque no ha llegado la actualización Tranquilos chicos, esperaros todo el mundo Con el código aniquilo en la tienda Recordad que se va cada 7 días Así que ir rápidamente a la tienda Y lo actualizáis Y cuando llegue la actualización Todo el mundo a abrir cajas Todo el mundo ¡Sí! ¿A quién no le gusta abrir cajas chicos? Voy a contar más cosas mientras juego, vale Porque hay eventos por aquí Muy, muy importantes, vale Voy a jugar en Pedrusco Chambuscado Que me gusta mucho Voy a pillar algún brawler de estos Que tengo pocas copas Porque ya sabéis que se reinició la temporada Y yo quiero volver a subir Pues a las 30.000 copas Yo tengo un montón de ganas De llegar a las 30.000 copas Entonces chicos El consejo del día es Hasta que no llegue la actualización No habráis cajas, vale Porque siempre puede haber algo Vale, muy top Que llegue en un momento El nuevo brawler Después de desbloquearlo En cada caja Os va a salir pues nuevos Nuevos puntos de fuerza Os van a salir muchas cosas, vale Entonces es muy Muy importante eso Que estoy explicando Sabéis chicos Es súper Súper importante ¿Eh? ¿Vale? ¿Lo mato? Vale, vale Que me haga la doble Ahí estamos Mamadísimos ¿Dónde está el chaval? ¿Se está yendo? Le pego, le pego, le pego Ojo Vamos Tú puedes conmigo Ayúdame Me echo la doble Me echo la doble Bueno Me ha ayudado mi colega Buenísima Ya tenemos 5 ¡Eh! ¡Me cago en la asalta! ¡No! 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 Que no te maten, hermana Me cago en la leche La Ems Le he dado al botón del gache No ha saltado ¡Dios! Tenía 5 Tío Odio de verdad La gente que está ahí En los arbustos El otro día Le mandé a Supercell Una idea brutal Para los camperos En los arbustos Atentos Arbustos Contaminados O sea Yo puedo entrar a un arbusto ¿Vale? Me meto aquí Sin problema Pero si estoy más de 10 segundos Parado Que el arbusto Empiece a hacerme daño Y que tenga que salir Chicos Porque si no Es una locura Por cierto Me acabo de dar cuenta Que el gache que tengo Es el del megacohete ¡Pim! Megacohetazo Ahí lo lleva Bro ¡Wiii! Vale, voy a recargar pida ¡Wiii! ¡Wiii! ¡Vale, ahora! ¡Tara, tara, 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 tara! Vale, somos ya top 2, ¿eh? No sé dónde está el equipo Tengo miedo, chavales ¡No! 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 Izquierda, derecha Derecha, izquierda Megacohete ¡Pim! A ver, no voy a ganar un max 14 Pero me lo he pasado genial Jugando esta partida Entonces, chicos ¿Vosotros qué pensáis Sobre los arbustos Contaminados O que vayan haciendo daño Según cómo vaya pasando el tiempo ¿Sabéis? Por ejemplo Vale, voy a cambiarme de brawler Que me ha gustado mucho Me pongo a Amber Que está mamadísima Me voy a poner a Amber Y además Empedruzco chamuscado Con el robot, chicos ¡Vamos a ponernos mamadísimos! Entonces, ¿qué pensáis Sobre lo que he estado comentando? ¿Arbustos Envenenados O contaminados 10 segundos 15 segundos Te dirás 15 segundos En un arbusto Y del tirón ya ¡Pum! Te empieza a hacer daño Como la tormenta Como la tormenta ¿Qué os parece la idea? A mí me parece Brutalísima A mí me parece Una muy buena idea A mí me parece Una muy buena Te he visto, bro Te machaco Vale Hay que mantener posición, chicos No sé dónde está el otro equipo No sé si está aquí o aquí Vale Somos tres ya ¡Arriba! ¡Arriba! ¡No! ¡La Shelly, tío! ¡Había una Shelly en el arbusto! ¡Menuda F! ¡Ja, ja, ja! ¡No te acerques, bro! ¡No te acerques! No te acerques, Penny No te acerques ¡Qué locura! ¡Qué locura! Vale, ahí está saltando Buenísima Ya salgo yo Este está muy cerca Creo que lo mato Perfecto Le estoy dando, le estoy dando, le estoy dando Le estoy dando Los mato los dos Los mato los dos ¡Vamos! ¡Duble! ¡Qué daniquil! Espérate, la Shelly ¡Wiii! No, Ems Los mato, los mato, los mato, los mato ¡Lo mato, los mato! ¡Vamos! ¡Top 3, chavales! Entonces, me encantaría de verdad El contaminado Creo que ha salido arriba Porque le está pegando A ver ¿Quién está arriba? Voy a por ti, bro Voy a por ti Me encanta el modo supervivencia con el robot ¡Te he visto, Poco! ¡Nos vemos! ¡Eh! ¡Se ha curado! ¡Le voy a quemar! ¡Le voy a quemar! ¡Poco, voy a por ti! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Anda es mamadísima! ¡Míralo! ¡Eh, no! ¡No! ¡No me lo creo! ¡Ja, ja, ja! Esto me pasa por estar siempre emocionado Y por estar mirando a la cámara Con unas manos así jugando ¡Madre mía! Cuidado, que puede venir ¡Que puede venir, León! ¡Que puede venir León en cualquier... Vale, ya sé dónde están Por eso he estado yo abajo ¡Vale! ¡No, maté al otro León! ¡Ahí está, León! ¡Ese León es el verdadero, eh, chicos! ¡Ese León es el verdadero! ¡Vale, casi la mato! ¡Que no te maten, bro! ¡León! ¡No me lo creo, bro! ¿Dónde está León? ¡Lo mato! ¡250 de vida! ¡Qué suerte ha tenido ese León! ¡Penny, que has hecho contra un robot! ¡No has podido! ¡Estaba mamadísima! ¡Ojo, que he subido hasta de experiencia! ¡195! ¡Vamos! ¡Subiendo de nivel y todo! ¡Me encanta, Amber! ¡No veas cómo quema! Y abriendo cajas antes de la actualización ¡Nunca, chicos! ¡Siempre después de las actualizaciones! ¡Venga, let's go! ¡Wiii! ¡Ha ganado, ha ganado! ¡Muévete, por favor! ¡No me dejes esto tirado! ¡Venga, hazte esa caja y ahora sube! ¿Vale? ¡Que hay otra caja arriba! ¡Sube, porfa, la caja de arriba! ¡No me falles! ¡Vale, voy al centro! ¡Me la estoy jugando! ¡Me la estoy jugando! ¡Me retiro! ¡Bro, te la estás jugando tú también, eh! ¡Ah, perfecto! ¡80 de vida! ¡Está haciendo la caja! ¡Ojo, robot! ¡Toma ya! ¡Vale, ya nos ponemos con 5, chicos! ¡Let's go! ¡Venga, ahí estamos! ¡Ayúdame a mí que... ¡Madre mía! Es que lo que quemas no es normal, chicos Es que hago muchísimo daño ¿Está viniendo alguien? ¡Perfecto, bro! ¡Ven, ven! ¡Tú ven! ¡Tú ven, bro! Voy a correr un poquito y ahí lo quemamos ¡Venga, pa' tu casa, bro! ¡Sí, sí! ¡Tú ven! ¡Si soy el quemador del infierno! ¡No! ¡300 de vida! ¡Me estás vacilando! ¡300 de vida! ¿Dónde están los nuevos robots que han salido? ¡Va, pa' nosotros otra vez! ¡Ven, ven, ven! ¡Otra vez! ¡Ven otra vez! ¡Que te voy a deletear! ¡Végale tú de vez en cuando, porfa! ¡Gracias! No sé dónde están los otros, ¿vale, chicos? Pero el robot ya es nuestro Vale, nos ponemos con 8 Ya vamos ganando al otro equipo Vale El otro equipo tenía 9, me parece, ¿no? Está saliendo otro robot ¡Te ayudo, te ayudo, te ayudo! ¡No mueres! ¡No me lo creo! ¡Pega la voz! ¡Pega la voz! Va, no lo ha matado porque creía que iba a pegar la voz Al final murió Sí, sí, tú acércate ¡Hola! ¡Me quedó! ¡No, no, la bomba! ¡Vale, sale mi colega! No, Jessy, no puede Chicos, ¿tengo la maldición del top 2 o qué pasa? Vamos, Jessy, muévete de lado Ojo, qué bien lo está haciendo No, Jessy Jessy desde el principio estaba rara Voy a jugar otra vez Espérate que todavía llegamos a las 600 copas con Amber Eso creo que lo vamos a hacer en Twitch No le veas jugar otra vez Por favor ¡No! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos, chicos! ¡Con mil ganas de que llegue la nueva actualización! ¡Ojo, que me ha tocado un RAF! ¡Qué guapo! Además, el RAF queda vida Bro, es mejor el otro El otro, claramente El otro Bueno, en este modo Pues vale ¿Rápido? ¿Se llama Crow? ¿Se elige? ¿Por qué os ponéis nombres de Brawler, bro? ¡Mata a lo que sale su colega! Vale, retirada Cuidado Me voy a acercar para pillarlo ¡No, bomba! ¡Vamos! Ahí está RAF a tope Ojo, tenemos potenciador Vale, RAF Vale, cógelo Y vámonos Corre, ¿dónde está el robot? Lo estoy escuchando Lo estoy escuchando Hay que reventar al robot A ver, chicos Es verdad que juego muy tryhack Pero es que a mí me gusta divertirme No me voy a meter en un arbusto ¿Sabéis? No me voy a meter en un arbusto Ni de suerte ¿Dónde está? Vale, se acaban de hacer el robot ¡Ojo, ojo! ¡Un Edgar 11! ¡Madre mía! Todo lo que hay ahí, chavales ¡No! ¡Pilla a los dos! ¡Pilla a los dos! ¡Retirada! ¡Ve a por eso! RAF, coge eso como sea ¡Ahí estamos! ¡Vamos, RAF! ¡Madre mía! ¡Un RAF 14! ¡Dale, dale, dale! ¡Ahí, dale, ahí! ¡Vale, vale, vale! ¡Otro RAF también! ¡Me cago en la leche! ¡Pero cuántos RAF hay! ¡Ahí está esa bomba! ¡Buenísima! ¡Mata a Dynamite! ¡Mata a Dynamite! ¡Buenísima! ¡Sí! ¡Vamos con el top 1! ¡Ven aquí, Edgar! ¡Edgar! ¡Edgar! ¡Me voy a acercar a RAF que claramente es el winner del equipo! ¡Venga, muere! ¡Guapísimo! ¡Qué partida más chula, tío! ¡Espera, espera, espera! ¡Vamos a hacernos el rubo! ¡Vamos a hacernos el rubo! ¡Victoria! ¡Madre mía! ¡Raf y Amber! ¡Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez! ¡Ah, no quiere! Pero bueno, ya sin ciertas copas Sí o sí Pase lo que pase ¡Oye, oye, oye! ¡Somos los mejores! ¡Somos Aniquilo! ¡Team Mamadísimo! Vale, hay muchas cajas Hay muchas cajas Corre, 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 corre Vale, perfecto ¿Caja aquí? No Vale, vamos al centro Bueno, al centro Un pelín arriba A ver quién viene, vale Me gusta el equipo, vale Me gusta el equipo Vale, voy al centro Eso ya muere Vale, están ahí pegándose Perfecto No sé si hay alguien aquí Pero sí hay alguien ahí ¡Ojo! ¡Qué malos a todos! ¡Aniquilo la triple kill! Y aquí viene alguien, ¿verdad? ¡Ojo el primo! ¡Ojo el primo! ¡Qué malo! ¡Ah, tío! Machácalo Bayron, tú puedes contra él Tú puedes Vale Aléjate un poquito y ya está Me he matado a dos equipos O sea, del tirón Nada me ha llegado A la tumba Espérate, Bayron Que ya salgo Ahí estamos Vale, buenísima Ya salgo Vale, y su amigo también sale ¿Vale? ¿Te quemé? No, no te quemé Vale, el robot para nosotros Está muy cerca Está muy cerca No veas cómo arde No veas cómo arde Me encanta Me encanta cómo arde ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Sí! Si alguien dice Aniquilo es pirómano No, no soy pirómano Estoy jugando con Ander ¿Vale? No os preocupéis, chavales ¿Qué quieren? ¡No! No, tío Siempre me pilla el Dinamite ¡No! ¡Lo he metido ahí! ¡Sal, corre! ¡No! Top dos de nuevo, chicos Pero hemos llegado A la ciencia de las copas ¡Vamos! ¡Estamos mamadísimos! Me alegro de que os gusten Tantos mis vídeos Últimamente estamos teniendo Un montón de apoyo Os quiero un montonazo, chicos Que sepáis que siempre Creamos contenido gratis De calidad y exclusivo Para todos vosotros Os quiero Cuando llegue la actualización Tendremos un director especial ¡Nos vemos en el próximo vídeo!